Así es, Carla. Lo que están haciendo es solicitar que la Comisión de Fiscalización pueda realizar un interrogatorio, si se puede decir así, a la Presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Quién ha presentado esta solicitud a la Comisión de Fiscalización? Ha sido el congresista Carlos Ceballos, que ha dirigido un oficio al congresista Juan Burgos. Son más de 20 preguntas, es un cuestionario extenso, pero ¿en qué punto se va a referir este cuestionario? Respecto al desplazamiento del cofre, política coyuntural, respecto a la entrega de regalos por financiamiento, a la captura del prófugo Vladimir Serrón, a la injerencia del ex-premier Alberto Otárola y respecto a su hermano Nicanor Boluarte. Este pedido ya ha sido remitido al Presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, que recordemos este grupo de trabajo aún no tiene facultades de comisión investigadora. Ha insistido, invitando a varios funcionarios, a varios personajes, como el jefe de la Casa Militar, al secretario general de Palacio de Gobierno, a quienes acompañaron a la Presidenta Boluarte el pasado 24 de febrero, cuando el cofre salió al sur y hasta el momento no han podido acudir al Congreso. ¿Qué tendría que hacer en este caso la Comisión de Fiscalización? Acudir, en este caso, a Palacio de Gobierno, ya en una sesión más reservada, para poder plantearle este largo cuestionario a la Presidenta Boluarte. ¿Cuándo se definirá? Esto tendría que ser en la próxima sesión de la Comisión de Fiscalización, que inicialmente está previsto para el día de mañana. De proceder esto, tendría que acudir el grupo de trabajo a Palacio de Gobierno.